Me tocó salir de mi propia tierra Soy Carmen Magaña y mi proyecto de vida tiene cuatro pilares. Siempre le he dicho a mi hijo que la vida es como una mesa. La mesa está firme con las cuatro patas. Si se pierde una de ellas, pues la mesa puede que se sostenga, pero dejará de servir para lo que fue creada. Uno, la familia. Los cercanos y los que están mucho más lejos. Voy en buen camino, creo. Mi labor familiar es un trabajo diario que se debe cimentar con cada acción, con cada espacio. Lo que tengo hoy lo cuido, lo atesoro, pero tampoco me apego, porque el hogar es un ser vivo, muta. Y hoy lo que llamamos familia de tres, mañana puede ser de dos o de seis. Segundo, la salud. Mi abuela decía que sin salud no hay nada y eso es cierto. He notado cambios en mi salud, en especial en mi capacidad de memoria. De hecho, una de las razones para estudiar nuevamente es tener la mente muy activa. Estoy al pendiente de las divulgaciones científicas al respecto y de todo lo que pueda beneficiar mi capacidad mental. Y es algo que no dejaré de hacer. Tercero, la plata. Es verdad, no todo es de cuento de hadas. Pues sí, la plata es el medio que permite que las decisiones que tome se lleven a buen término y está directamente ligado al resultado de mi negocio. Soy consciente que en muy pocos meses de haberlo comenzado estoy aún en la etapa inicial y que hay muchos detalles que se van acomodando conforme se desarrolla. Pero sí, deseo que el cúmulo de conocimientos y experiencias que he volcado en mi negocio dé frutos económicos y grandes. Tengo la fortuna de contar con comida en la mesa y con ciertas comodidades de las que puedo decir incluso que pueden llegar a ser lujos. Aún así, cosa perjudicial es amañarse en la zona de confort. Por eso no voy a desistir con mi negocio. Tengo todo para hacerlo lucrativo. Cuarto, el entorno. El lugar del que hago parte. Pertenezco a una pequeña comunidad rural de las montañas de Colombia. Nací en un país asolado por la violencia, dejándolo muy limitado para su desarrollo. Y pertenezco a la comunidad de exiliados. De estas tres sociedades me siento responsable. Mi negocio que está fundamentado en la conciencia ambiental, elaboración de ropa y accesorios con cuero, desecho de la industria automotriz y ropa de paca. Es fundamental para hacer ese papel que busco en mis tres espacios. Simbrar la forma de pensar de la gente sobre el consumo sin llenadero. Estoy reuniendo todas las herramientas para enseñar lo importante de no comprar por comprar. Ahora bien, ese no es mi único aporte al planeta. Cada actitud que uno tome, cada pequeña decisión, hace parte de un gran cambio. De hecho, el preferir tomar agua que refresco, eso es importante. El no botar el papel de la golosina a la calle. El no desperdiciar la comida. Además, son cosas que aunque en un principio me fueron ajenas, con tiempo y práctica se han ido convirtiendo en costumbre. Costumbre que integran este ser humano. Yo espero tener una vida larga. Me emociona mucho el advanced style, la sabiduría que viene con los años. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si el tiempo es más corto? Creo que no voy tan mal. Chao. El mejor lugar para vivir es en donde está tu corazón.